Quiero comentar información de última hora, hace unos momentos una persona fue lesionada en repetidas ocasiones con disparos de arma de fuego, los hechos en la calle Ruiz Cortines y calle Tepic, aparentemente el hombre bajó de un vehículo, se le empareja una camioneta y le realiza varias detonaciones a corta distancia con una pistola calibre 40, por lo menos recibió 8 impactos de balas, se encuentra en un hospital sumamente grave, el nombre que tenemos hasta este momento es Juan Martínez Ríos, nombre extraoficialmente recogido en el lugar de los hechos, esté pendiente en los siguientes espacios informativos para dar a conocer también la situación y el estado de salud de esta persona, en estos hechos lamentables hace aproximadamente 40 minutos cuando se da a conocer esta información, disculpe usted la premura con la que se le estoy dando también, le estoy dando la información, pero hace poco tiempo que se dio a conocer estos detalles. Calle Tepic y Ruiz Cortines es donde se suscitó esta agresión armada en contra de una persona, Martínez Ríos es el apellido que recibió por lo menos 8 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Bueno, antes de concluir de nueva cuenta quiero hacer el excesivo, el agradecimiento a usted por haber participado en este sorteo de aniversario y al mismo tiempo pues informar que esta casa editorial está pues de manteles largos, está muy contenta porque usted respondió, respondió como se pretendía que fuera esta respuesta, todos, mucha, una gran parte de la población se lanzó para poder pues participar en este importante sorteo, aquí está viendo las imágenes cuando las personas agraciadas dentro de estos 31 premios pues se les entregó la suscripción al periódico, se les hizo entrega también de las tabletas electrónicas que fueron parte de los premios, fueron más de 22 mil boletos, fíjese usted las personas que participaron en este importante evento que hoy culminó y hoy cerró este capítulo importante con el agraciado ganador de un vehículo también Sedán 2015. Vamos a tener una reprogramación, vamos a volver a pasar este programa, vamos a transmitirlo el día de mañana, el día de mañana de 7 a 9 se va a retransmitir para que usted pueda recordar los momentos más importantes, recordarlos y ver de nueva cuenta esta importante fecha que marca también una historia importante para nuestro periódico al festejar los 13 años, los primeros 13 años de vida, los primeros 13 años de gozar con su preferencia y de esta respuesta tan importante de más de 22 mil boletos que estuvieron en esta tómbola de regalos. Y enhorabuena de nueva cuenta a los felices ganadores, a los 31 de ellos, en especial no más importante pero sí más agraciado el que se llevó el vehículo, el que se llevó este Sedán 2015 pues no tenía auto y hoy ya se puede ir a pasear con su familia. Muchas gracias a todos ustedes de verdad y al mismo tiempo el agradecimiento a esta empresa, a este medio de comunicación por haber realizado este programa de aniversario y por haber gozado pues de estos momentos tan importantes. Gracias en nombre del periódico Nuevo Día de esta casa editorial a todos ustedes por su participación y a todos ustedes principalmente por su preferencia y al estar con nosotros durante estos primeros 13 años de vida de Nuevo Día aquí en.